Hola que tal mis amigos, es un tremendo gusto saludarles nuevamente. Este sábado 16 de enero del año 2021. En esta ocasión queridos amigos, les tengo un importante mensaje sobre lo que nos sucedió esta semana aquí en YouTube. Ya que como ustedes se dieron cuenta amigos, seguidores, esta semana no subimos absolutamente ningún video, ni tampoco pudimos hacer ninguna publicación dentro del canal de Beto Alfa Noticias. ¿Y esto? ¿Esto se debe a qué? A un video que subimos precisamente hace una semana, el sábado por la mañana. Que era una información muy importante de un médico experto en el tema del COVID, experto en el tema de lo que está pasando hoy en día con la medicina en el mundo. Este video es del canal de YouTube Un Abogado en Contra de la Demagogia. Y obviamente tampoco está en YouTube, en el cual este YouTuber entrevistaba a un médico experto. Pero antes de continuar, te recuerdo, dale me gusta a este video, para que esta gran información llegue a más personas y no les pase lo mismo. En el video, este médico español hablaba sobre lo que contiene la vacuna, las famosas vacunas de Pfizer, lo que están haciendo con la humanidad, con estas vacunas. Y que quede claro amigos, en ningún momento, en ninguno, este personaje, este médico, recetó algún medicamento para el COVID. En ningún momento habló mal de las medicinas contra el COVID. En ningún momento estaba recetando algo que no era. De eso no se trataba el video. Se trataba de dar su punto de vista como experto, con conocimiento de lo que hoy está pasando, con conocimiento de la vacuna. ¿Y qué creen mexicanos? YouTube, a 10 minutos de haber publicado el video, me lo eliminaron. Y no solo eso, sino también, nos pusieron una restricción de 7 días. O sea, nos suspendieron el canal por 7 días. Y este mensaje que voy a dar es directamente para YouTube. Los técnicos y todo el equipo de YouTube que nos están viendo. En ningún momento el médico recetó algo que no era. En ningún momento este personaje mencionó que el COVID fuera una mentira. En ningún momento recetó sustancias o medicamentos en este video. Lo único que él hizo es dar su opinión sobre lo que sabe, sobre lo que conoce como médico. Y esto que hace YouTube, porque no solamente a mí me lo han hecho en estos días. Hay muchos canales que igualmente están siendo afectados por esta censura. Una censura directa, tremenda, espantosa, por parte de YouTube, así como también Facebook. Y claramente dice el mensaje que me enviaron. En YouTube no se permiten opiniones que vayan en contra de las vacunas o en contra de lo que diga la Organización Mundial de la Salud. Aquí nadie está en contra. Esto que está haciendo YouTube es atacar directamente a la libertad de expresión como seres humanos. Esto quiere decir que ya en YouTube se acabó la libertad de expresión. Porque repito, en ningún momento este video presentaba algún medicamento o alguna sustancia o algo que afecte a los seres humanos. En ningún momento se mencionó alguna mala palabra. En ningún momento se dijo que el COVID no existía. Claro que existe. Muchos lo hemos vivido. Y con esto es una decepción tremenda como creador porque YouTube era una de las pocas plataformas que aún uno se podía expresar libremente. Hoy YouTube ha demostrado y sigue demostrando con muchos canales que ya está dentro del grupo de la censura a la libertad de expresión. Pero que no sea un video con palabras altisonantes, con palabras déspotas, porque eso sí es viral. Pero la información importante, la censura. Y aquí seguimos. Aquí seguimos en YouTube. Aquí seguimos. Y el día de hoy, hace unas horas, nos acaban de desbloquear ya el canal. Acabó la suspensión. Pero eso no quiere decir que nos quiten el strike. La falta por incumplimiento, según YouTube, a información médica errónea. Aquí no se receta a nadie. Qué lástima que estemos empezando el año 2021. Y ya YouTube muestra la tremenda censura para los creadores. Estoy muy agradecido con YouTube. Estoy muy feliz en YouTube. Pero con esto es una decepción tremenda y una tristeza enorme. Pero aquí seguimos. Aquí seguimos, amigos. Y diariamente les vamos a seguir informando lo que pasa en México y en el mundo. Y sobre todo, con este mal gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Que lo único que hace es acabar con nuestro país. Acabar con México. Y apoderarse como si fuera un rey. O mejor dicho, un dictador que es lo que quiere ser. Bueno, déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, exprésate libremente. Te recuerdo, dale me gusta a este video. Para que esta gran información llegue a más personas. Muchas gracias. Viva la libertad. Y nos vemos en la próxima.